hola a todos qué tal bienvenidos a este tutorial de photoshop en esta oportunidad les voy a contar cómo hacer selecciones en photoshop y qué diferentes usos puede tener esta herramienta bueno en primer lugar lo que vamos a hacer es empezar a reconocer qué diferentes herramientas tiene photoshop para poder hacer selecciones desde el vamos en el segundo botón que tenemos en la barra de herramientas tenemos la posibilidad de hacer selecciones rectangulares podemos hacer selecciones que sean elípticas y también se pueden hacer selecciones con la herramienta fila serían como filas que uno puede ir haciendo y filas o marcos de columnas en particular lo que me interesaría poder contarles es qué propiedades tienen las herramientas de selección por ejemplo cada vez que yo hago una selección voy a hacer una selección con la herramienta marco rectangular por defecto photoshop mantiene en la barra de propiedades la opción selección nueva como verán acá hay 44 opciones que ustedes pueden optar cuando hacen una selección y la primera que va a hacer es que cada vez que ustedes hagan una selección va a ir generando selecciones nuevas si yo hago una selección otra selección otra selección y así sucesivamente siempre va a ir generando selecciones nuevas si nos quedamos un ratito con el mouse en este botón van a notar que dice añadir selección que significa añadir selección que cuando yo pincho y arrastro o hago una selección puedo hacer otra selección que va a ser acumulativa a la primera ahí por ejemplo ahí estoy acumulando selecciones en cada clic y arrastre que voy haciendo por ejemplo supongamos que yo quiero seleccionar con esta herramienta la herramienta las magnéticos esta figura la voy a seleccionar ahora vamos a ver para qué sirve esta herramienta la selecciono y supongamos que me falta un pedacito en la selección o en ese caso lo que se puede hacer es sumar selección porque hay que añadir a esa selección un pedazo más de selección entonces como tengo activado añadir puedo venir y añadir vamos a hacer así y lo vamos a añadir para eso sirve añadir selección supongamos que queremos restar selección para restar selección tenemos el tercer botón en este caso restar selección serviría para que estas partes no queden seleccionadas una cosa por ahí estaría bueno aclarar es que una selección sirve para poder hacer algún tipo de modificación en la imagen o para recortar la foto o para diversas operaciones que estemos interesados a hacer en photoshop por ejemplo yo ahí seleccioné esta parte de la imagen y tal vez quiera aclararla por ejemplo entonces puedo ir imagen ajustes curvas y con el elemento curva puedo aclarar esa parte o oscurecer supongamos pero que pasa ahí me está oscureciendo va aclarando toda la figura inclusive el fondo y yo solamente quiero que modifique la figura entonces en ese caso lo que te conviene hacer es restar selección a estas partes de esta forma en este tutorial no voy a explicar la herramienta lazo magnético recomiendo que miren otros tutoriales de de mi canal para que sepan cómo se usa mi intención más que nada en esta oportunidad era poder contarles cómo hacer para seleccionar y tener en cuenta la herramienta propiedades del panel de selección esta herramienta la van a poder encontrar en los tutoriales se llama lazo magnético y permite ir creando puntos de selección la selección o la herramienta va generando nodos automáticamente en función del contraste y la luz que tenga la foto si ustedes no tienen un buen contraste con la con el fondo y la figura probablemente la herramienta no funcione tan bien como si el contraste entre figura y fondo es es nítido tiene que haber buen enfoque y tiene que haber buen contraste para que la herramienta funcione acá lo que yo hice fue seleccionar con el lazo magnético la figura la figura fíjense que ahora cuando vaya a imagen ajustes curvas voy a poder ajustar esa zona de la imagen y no se va a ajustar el fondo entonces una selección sirve para entre otras cosas poder hacer esto poder ajustar la imagen de acuerdo a lo que yo necesite por así decirlo en la imagen una selección también se puede mejorar si desde el panel de propiedades comenzamos a ver hay un botón que llama perfeccionar bordes esta herramienta sirve para que yo pueda mejorar los bordes que pudieron haber quedado irregulares o mal seleccionados tiene distintas opciones de visualización puedo seleccionar superpuesto al recorte un color puedo verlo sobre el fondo negro sobre el fondo blanco puedo ver la máscara esta misma resulta muy útil porque puedo ver más en detalle qué es lo que está seleccionado todo lo que se muestra en blanco es lo que queda seleccionado y todo lo que está en negro es lo que no está seleccionado puedo verlo sobre otra capa si necesito hacer un montaje vamos a usar esta para perfeccionarlo esto tiene una herramienta que se controla desde aquí el tamaño si ustedes van pintando sobre el borde la herramienta va a ir mejorando el recorte vamos a hacer así los atajos para poder andar achicar el pincel son los mismos que la herramienta pincel que está aquí que está acá bien veamos algunas opciones de mejoramiento de la selección vamos a hacer así y por acá también en este caso la imagen tiene un color que es similar del fondo entonces la herramienta por ahí empieza a hacer estos estos defectos por así decirlo vamos a ver cómo queda porque no siempre no siempre es un defecto porque tal vez nosotros queremos que la selección se vaya como difuminando con el fondo pero si no es así siempre está la opción de poder controlar desde aquí la selección que se realizó por ejemplo dándole mayor contraste a la selección algunas partes van a desvanecerse y va a haber mayor contraste entre lo que está seleccionado y lo que no está seleccionado sin que haya un degradado por así decirlo en esos bordes también se pueden suavizar lo cual va a depender también del calado que ustedes le den a la imagen el suavizado va a depender del calado a medida que yo vaya calando cada vez más se va a notar mucho más de suavizado el despaciamiento de borde va a hacer que la selección se dirija hacia el centro por así decirlo se vaya hacia adentro si es negativa y se expanda hacia los costados o hacia afuera si es positivo el valor yo en este caso lo voy a dejar en cero vamos a dejarlo por ahí a ver qué pasa puedo ahora ir a imagen imagen ajustes curvas y fíjense que el ajuste ahora quedó de esta forma o sea los bordes quedaron más difusos se hace un ajuste de iluminación sobre la foto pero no quedan tan duros por así decirlo y se nota menos la transición entre un ajuste y el otro o entre el ajuste que está en la rueda y lo que está en el fondo veamos por ejemplo ahora otro caso cuando tienen un cabello o tienen una forma más irregular una herramienta que podemos utilizar a grandes rasgos que es parecida al lazo magnético es la herramienta de selección rápida que está por aquí esta herramienta es un pincel es lo mismo que controlar el pincel que está aquí se puede controlar desde acá al igual que la selección que mostré anteriormente la herramienta puede sumar o restar selecciones entonces yo voy pintando así y la herramienta va tomando o leyendo los bordes que tiene la imagen llegamos al cabello y podemos recortar acá por ejemplo supongamos que yo quiero recortar esta figura acá yo estoy recortando la figura a grandes rasgos esta sombra yo la trabajaría aparte y bueno haría otras cosas pero supongamos que quiero recortar eso o quiero ajustarlo o quiero hacerle algún ajuste de color voy imagen, ajustes, desaturar por ejemplo desaturar como verán no quedó bien la selección se empezaba a notar como bordes irregulares estos cabellos nos quedaron bien seleccionados etcétera entonces una cuestión a tener en cuenta para poder mejorar esa selección ahí pueden recurrir a la herramienta perfeccional bordes esta herramienta que utilicé es una herramienta parecida al lazo magnético nada más que es un pincel que uno va pintando la figura y va tomando el contraste básicamente entonces puedo ir a perfeccionar bordes siempre que tengo una selección puedo ir a perfeccionar bordes vamos a empezar a pintar acá de esta forma sobre todo en la parte del cabello vamos a pintar un poco a ver qué pasa acá va a estar como más complicado porque no hay tanto contraste pero en esta zona va a funcionar mejor vamos pintando si quieren pueden pasar un poquito el pincel por aquí yo creo que ahí estaría bien le damos ok todo lo que esté blanco es lo que va a quedar seleccionado y lo que está en negro es lo que no va a quedar seleccionado entonces de esta manera se genera la selección y ahí sí puedo ir a imagen, ajustes, desaturar puedo desaturar esto cuando queremos que se vaya la selección y que no aparezca más esa línea que está como en movimiento pueden ir a selección deseleccionar o el atajo es control D y ahora van a ver que los pelitos quedaron como más mejor seleccionados por así decirlo esa sería una herramienta bastante útil para poder seleccionar cosas que sean complejas en otro tutorial voy a explicar qué otras cosas pueden hacerse con las selecciones particularmente acá la estoy utilizando para poder crear ajustes sobre la imagen con una sola capa nada más solamente hago una selección y le hago cosas a esa sola capa por último me gustaría mostrarle otro tipo de selecciones que se pueden hacer o sea hasta acá vimos la de lazo magnético que yo recomiendo que la miren en nuestro tutorial para que entiendan mejor su funcionamiento vimos que se puede sumar y restar selecciones que es básicamente lo más importante para mí por lo menos es lo más importante que debería saberse en cuanto a selecciones y después fíjense que acá también tengo la opción de sumar o restar si yo vengo acá y resto se va a producir esa mordedura en la selección y si sumo va a añadir esa parte que resté de eso se trata esa esa herramienta que está acá de selección y hay otra herramienta vamos a volver para atrás esto vamos a dejarlo ahí imagen ajuste saturar por ejemplo otra cosa que me estoy olvidando y ya con esto voy cerrando lo que es selección las selecciones se pueden guardar si yo quiero guardar la selección pidiera selección guardar selección le pongo recorte o selección y cada vez que yo quiera recurrir a esa selección voy a poder recurrir por ejemplo acá voy a deseleccionar selección de seleccionar y si después quiero recurrir a esa selección puedo ir a selección cargar selección y puedo ir de vuelta a activar la selección que me aguardé eso como una alternativa está muy buena porque si por ahí necesitas de vuelta recorte puedes recurrir a esa selección por último una última cosa vamos a hacer otro ejemplo la herramienta lazo que por ahí puede parecer que no tiene utilidad o que no sirve para recortar las cosas en realidad la herramienta lazo sirve para hacer selecciones y en mi caso particular yo la utilizo para lo siguiente supongamos que yo quiero seleccionar este área de la foto así y quiero aplicar un desenfoque en esa zona si yo selecciono de esta forma y voy a desaturar vamos a mantener en ese ajuste imagen ajuste desaturar genera este efecto ¿no? lo que sucedió acá es que yo hice una selección que tenía un desvanecimiento de 10 píxeles pero por ejemplo supongamos que ustedes a esto le dan un desvanecimiento de 100 píxeles cuando hagan la selección la selección va a quedar con bordes difusos y cuando vayan a desaturar se va a producir una transición del efecto y ustedes dirán bueno para qué me puede servir por ejemplo van a notar en otros tutoriales que hay una técnica que se llama separación de frecuencia y uno de los pasos de esa técnica es desenfocar partes del retrato si ustedes quieren hacer ese tipo de ajuste pueden hacer una selección con mayor desvanecimiento esto va a depender del tamaño de la foto y van seleccionando el área para luego aplicar un filtro de desenfoque desenfoque gaussiano por ejemplo y desenfoca solamente esa zona o por ahí si quieren hacer algún tipo de retoque para que la piel parezca más como una piel de porcelana y cosas por el estilo que uno ve en internet digamos bueno esto ha sido todo por hoy el tutorial tiene su continuidad su parte 2 en lo que respecta al uso de las máscaras para poder recortar una foto o para poder hacer un ajuste hasta acá lo que yo les expliqué es cómo hacer selecciones y cómo mejorar esas selecciones con una sola capa solamente en otro tutorial lo que voy a enseñar es cómo hacer para que esa esa selección se transforme en un recorte o se transforme en una capa de ajuste y le demos otra utilidad un poco más avanzada bueno nos vemos en el próximo tutorial si tienen alguna duda me pueden consultar en el canal de youtube los comentarios son recibidos y las consultas las voy atendiendo a la medida posible espero que les haya gustado que les sirva si saben de algún compañero que tenga dificultades para aprender esta técnica comparten el tutorial porque esa es la mejor forma de aprender así que mando un abrazo nos vemos en el próximo tutorial vamos a ver ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok